Bienvenido, César. A ver, alguien que te trata bien, con cariño, te da la bienvenida, ¿cómo me voy a negar a hacerle su colegio? ¿Cómo se llama el colegio de ustedes? ¡Sanisino! Muy bien. Es un colegio inicial. Inicial de primaria. Integrado. Muy bien. Queridos amigos de este pueblo, de San Isidro, aquí en este distrito de Guadllán. Cuando estuve allá en Succha, desde allá miramos para acá. Ahora de acá miramos para allá. Y los de Succha no se han quedado atrás, se han venido en Mancha. Su colegio, su represa de... ¿Cómo se llama la represa que vamos a hacer? Pancán. ¿Cuál es el colegio de Santiago Antunes de Mayolo? Si yo digo que lo voy a hacer, se va a hacer. Y si tú dices que no lo voy a hacer, no lo hago. Así de fácil. Dijo, dice la Biblia, hombre de poca fe, ¿no? ¿Cuántos colegios ha hecho Alan García? 56 colegios Alan García, en todo el Perú. Y en Anca es uno, el emblemático. No hay más. ¿Cuántos colegios ha hecho Alejandro Toledo, siendo presidente del Perú? En Cabana, uno. Y no hay más. El colegio San Pedro, ¿qué hizo? ¿Dónde estudió él? ¿Qué más colegios ha hecho Toledo acá? Nada. ¿Cuántos colegios han hecho mis colegas presidentes en otras regiones? 30, 20, otros 40. ¿Sabes cuántos colegios hemos hecho nosotros? 354. Con este, 355 colegios. Es la cantidad de colegios que ha hecho Ancash. Somos la región con más colegios en este país. Y mire este hermoso colegio. Mire este hermoso colegio que se ha hecho. Este es un colegio más. Hermoso, grande, con su cerco perimétrico, con su patio, todo. Este es tu gobierno regional. Un colegio hermoso para ustedes. Saludo a este hermoso colegio, niños. A los colegios iniciales, por favor. Quiero que se inscriban con el consejero. Se inscriban y con la UGEL. Porque voy a los colegios iniciales. Voy a comprarles sus juegos recreativos. Voy a implementarlos, equiparlos. A todos los colegios iniciales.